Vamos a cambiar de tema. La Brigada Parlamentaria Cruceña a las últimas horas se ha pronunciado a propósito de Incahuasi Los Líderes. Seguro por la información geográfica y por normativa desde 1898 que toda la región que está vinculada al Pozo Incahuasi pertenece a la jurisdicción de Santa Cruz. Al igual que la gobernación de Santa Cruz, la Brigada Parlamentaria Cruceña concuerda en que el Pozo Petrolero Incahuasi pertenece plenamente a Santa Cruz, pero cuestiona las acciones presentadas ante el Tribunal Constitucional para descongelar estos recursos y que no sería responsabilidad del gobierno, sino a raíz de un error técnico por parte de la gobernación cruceña. La gobernación de Santa Cruz cometió un error al sustentar que por cuestiones subjetivas de la sede del órgano judicial no podría establecer un criterio equilibrado. Este error lamentablemente fue el que generó el congelamiento de la distribución de las regalías. Para la próxima semana tienen previsto presentar acciones que permitan la restitución de estos recursos. Realizaremos todas las acciones técnicas, legales y jurídicas sin los errores que ha cometido la gobernación, con acciones que permitan restituir el pago de regalías para el Departamento de Santa Cruz. ¡Suscríbete al canal!